Quiero ser fiel a lo que el Señor colocó en mi corazón He pasado unos días muy lindos porque en la medida que el Señor me llama y me permite estar ahí en comunión Me abre la palabra que el tenía preparado o preparada para todos nosotros en este tiempo Yo no vengo a decirle cualquier cosa, Dios ha tenido misericordia y me ha enviado simplemente a ser un vocero de un mensaje que el tiene para nosotros Si no hubiese palabra no sabría que hacer esta noche y Dios ha sido fiel porque nos ama Y Él nos ha provisto el mensaje, la provisión para este tiempo Quiero que me acompañe por favor, voy a introducir en esta noche Con Mateo capítulo 26 Seguimos ahondando en lo que Dios viene diciéndonos y seguro que usted ya ha escuchado, ha leído, ha estudiado estos versículos Pero Dios hoy le va a dar un sentido particular por lo que estamos viviendo Mateo capítulo 26 Va a ir conmigo al verso 31 Entonces Jesús les dijo Esta noche todos ustedes se apartarán por causa de mí Pues escrito está Heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán Pero después de que yo haya resucitado y subraya esa parte Porque este evento demarcó un tiempo que Dios amados había planeado desde la eternidad Había una intervención del cielo que le iba a ayudar a entender a los discípulos El momento donde ellos debían actuar Había una instrucción Y esto que Jesús prometió iba a suceder con su vida Iba a demarcar el ahora Para que ellos se reunieran y se encontraran Como un grupo amados de familia Que Jesús durante tres años les impartió A través de una relación cercana Todo lo que ellos necesitaban Para crecer, para fructificar Y alcanzar el propósito que Dios tenía con sus vidas Había un momento particular Que les iba a indicar a ellos amados Que dirección debían tomar Entonces dice Pero después de que yo haya resucitado Iré delante de ustedes a Galilea Y estuvimos compartiendo el día domingo Acerca de como Jesús invierte 40 días En especial para poder reunir Confirmar Amados tratar con el corazón de sus discípulos Para establecerlos en algo que no podía desperdiciarse Jesús había invertido mucho en el corazón de ellos Como para que su alma, sus emociones Su naturaleza humana, sus dudas Echaran a perder un propósito eterno Que tendría mucha trascendencia Para los días que ellos comenzaban a vivir Aquí en este verso Hay tres aspectos muy importantes Que Dios va a usar en esta noche Y que juntos vamos a estudiar Porque en ellos Dios nos va a marcar una pauta Para cada una de nuestras familias y nuestras vidas En el tiempo en que estamos viviendo Dice la escritura Y quiero que usted pueda notarlo allí Si usted tiene un esferito, un color Usted pueda resaltar Dice Entonces Jesús les dijo Esta noche Todos vosotros Os apartaréis por causa de mí Y si usted puede subrayar esta parte Pues escrito está Heriré al pastor Y las ovejas del rebaño Se dispersarán Y me gusta, me ministra tanto Cuando hay esos peros de Dios en la escritura Es como un a pesar de esto Dice Pero después De que yo haya resucitado Iré delante de vosotros A Galilea Para Jesús Uno de los aspectos De los tres que vamos a ver Para Jesús Lo más importante Era la agenda eterna Que su padre tenía Frente a lo que estaban viviendo El cumplimiento de una voluntad Que Dios se había reservado Para los tiempos Que ellos estaban viviendo Jesús aclara y dice Escrito está No solamente está anunciando Anticipándoles acerca de algo Que va a ocurrir No solamente quiere tranquilizarlos Diciéndoles Yo conozco todo lo que va a suceder Él les está diciendo Hay algo que tiene que cumplirse Diga conmigo Hay algo En este tiempo En lo que estamos viviendo Hay algo Que tiene que cumplirse Hay algo dispuesto En la agenda En el cronograma eterno Del padre Que tiene que cumplirse Hay una palabra Que Dios soltó De su boca Que está esperando Amados Activarse Y hacerse una realidad En medio de las circunstancias Que estamos viviendo Jesús se refiere A un texto De entre Tantos que hay Que hablaban De lo que Él iba a enfrentar Y que él conocía Y que no solamente Recuerda Amados Quizás diciendo Ay Dios me dijo Él sabía Con una claridad Amados Y una precisión Que lo que él tenía Que enfrentar Así tenía Que cumplirse Amén Había algo Y en Zacarías Había hablado Acerca De ese momento Se había profetizado A través del profeta Zacarías Que se iba a herir Al pastor Y las ovejas Se iban a dispersar Pero el contexto De ese texto También habla Que el Padre Que Dios Abriría Una fuente Eterna Para limpiar Los pecados Del pueblo De Israel No solamente Tenía que ver Con una situación Compleja Donde Dios Quizás Se anticipa Para manifestar La reacción De aquellos Que en ese momento Estaban creyendo O estaban luchando Por creer Lo que Jesús Había dicho En ese momento Amados Se iban a conjugar Una serie De propósitos Y de obras Que Dios Iba a establecer Es más En Zacarías También dice Hablando del momento Donde el pastor Iba a ser herido Que Dios Haría olvidar El nombre De los ídolos Que su pueblo Tenía Para que solamente Se concentraran En Dios Y Jesús Entendía Que lo que Iba a enfrentar Y lo que Se iba a cumplir Era parte De algo Necesario Él no iba Amados Ni huir Ni eludir El cumplimiento De una palabra Amén Está conmigo aquí Entonces diga conmigo Para Jesús Lo más importante Más allá De que sus discípulos Huyeran Se dispersaran Era que había Una voluntad De Dios Que debía Cumplirse Amén No pierda eso De vista Porque más adelante Vamos a ver Cómo se aplica En los versículos Que vamos a seguir Leyendo Segundo El segundo Aspecto Importante Que Jesús Quería transmitir Y dejar en el corazón De sus discípulos Es que había Un momento Un evento Su resurrección Esto iba a marcar Amados Un instante Que iba a ayudar A sus discípulos A ubicarse A recordar A volverse De alguna manera Alinear Con todo lo que Estaba ocurriendo En esos días Jesús les anticipa Y les dice Ustedes se van A dispersar Me van a abandonar En realidad Eso no es un problema El problema Es que cuando Ocurra lo que El Padre Determinó hacer Ustedes Vuelvan A retomar Se unan Se alineen Y lleguen Al destino Que Dios Necesita Amados En el que Ustedes estén Para impartirles La provisión Del nuevo tiempo Era un llamado Que Jesús Les estaba haciendo Va a ocurrir Un evento Una de las cosas Que más Le costó Al Señor Jesús Hacerles creer A sus discípulos Era que Él Había resucitado Para ellos Eso era una locura Es más Textos Lo dicen así Cuando las mujeres Entre esas María Fueron y avisaron A los discípulos De tal acontecimiento La reacción De los discípulos Fue Wow Eso es una locura Jesús Lo había dicho Había tomado Tiempos Específicos Si usted Lee los evangelios Se dedica Versículos Enteros Espacios Momentos Donde Jesús Dice Les enseñaba Cerca De su muerte De cómo Iba a padecer Pero también Cómo él Iba a resucitar Esto no fue Un discurso Improvisado Jesús venía Preparándolos Porque él sabía Que había un momento Determinante Donde ellos Tendrían que Reaccionar De la manera Correcta Ocurría El suceso Y eso Los iba Impulsar Y a motivar A tomar Una decisión Correcta Eso fue Lo segundo Lo tercero Había una Meta Y yo no sé Si usted Lo pudo leer Ahí en el Verso 32 Pero después De su Resurrección Dice Iré Delante De ustedes A Galilea Alguna vez Aprendí Algo Nosotros Necesitamos Estar En el Lugar Donde Debemos Estar Haciendo Lo que Debemos Hacer Para Poder Llegar A ser Lo que Dios Ha Determinado De Nuestras Vidas Y Muchas De las Cosas Que Dios Ha Querido Hacer Contigo Y Tu Familia Tal Vez No Se Han Hecho Una realidad No Porque Dios No Quiera Sino Porque No Estamos Alineados Y Ubicados Cuántas Veces Amados Usted Y Yo Hemos Tenido Que Ver Como Dios Lidia Con Nosotros Para Acercarnos A la Dirección Y Al Lugar Donde Los Cielos Se Van A Abrir Y Tal Vez Donde Tú Estás Hoy Hablando Y Tal Vez Aplicando Al Contexto De Los Disípulos Tal Vez En Nuestro Temor Tal Vez Confundidos Tal Vez Cuestionados Tal Vez Amados En Ese Conflicto De Creer O No Creer Y Eso Nos Ha Alejado De Estar En El Lugar Donde Teníamos Que Estar Que Los Disípulos Llegaran A Galilea Manifestaba El Testimonio De Su Fe Y De Su Obediencia Y Muchas Veces Tu Fe Y Tu Obediencia Te Va Ubicar Diga Conmigo En El Lugar Donde Dios Dijo Y Donde Dios Se Va A Manifestar Tres Aspectos Muy Importantes En Estas Palabras Que Jesús Cita A Sus Disípulos Primero Hay Una Voluntad Que Debe Cumplirse Al Pie De La Letra Dios Ha Determinado Algo Y Eso Tiene Que Ser Lo Más Importante Segundo Hay Cosas Que Dios Va A Ser Que Van A Determinar Amados Que Nosotros Reaccionemos Amén Está Entendiendo Y Tercero Tenemos Que Ubicarnos En El Lugar Espiritual Donde Dios Nos Quiere Ver Porque Hay Una Iglesia Que Obedece Que Creyó Y Obedeció Sus Instrucciones Amén Amén Hablábamos El Domingo Como Esos 120 Disfrutaron De La Manifestación De Un Pentecostés Pero Imagínense Si Se Hubieran Quedado Viendo El Culto En Casa Primero No Había Televisión Y Segundo Ellos Hubieran Solamente Disfrutado La Experiencia Que Otros Tuvieron Ay Hoy Fuimos Y Preciso Dios Se Manifestó Hizo Algo Yo No Quiero Ser De Aquellos Que Le Cuentan Sino De Los Que Pueden Vivir La Experiencia Amén Y Vamos A Animarnos En Este Tiempo Para Ubicarnos Donde Dios Nos Quiere Ver Estudiando Un Poco En Medio De La Perspectiva Que Cada Evangelio Tiene De Este Mismo Momento Hay Tantas Cosas Tan Enriquecedoras Y Todo Lo Que Sucede En De Redor De Este Momento Amados Tiene Un Contenido Tan Único Lucas Y Juan Se Dedican A Hablar De Cosas Que Mateo Y Marcos No Nos Citaron De Lo Que Jesús Dijo En Esas Últimas Horas Antes De Su Muerte Cosas Claves Y Determinantes Y Quiero Compartir Algunas De Ellas Porque Vamos A Vernos A Nosotros Mismos En La Reacción De Los Disípulos Pero A La Vez Vamos A Ver Cómo Dios Está Dispuesto A Dirigirnos Y Ayudarnos A Sobrepasar Los Tiempos Y Los Días Que Estamos Enfrentando Dios Ha Decidido Aplicar Lo Que Ellos Vivieron Al Contexto De Las Circunstancias Que Usted Y Yo Estamos Enfrentando Ahora Amén Y Eso Es Lo Lindo De La Escritura Por Eso Vaya Conmigo A 22 Y Vamos A Leer A Partir Del Verso 31 Dígame Amén Cuando Lo Tenga Jesús Acaba De Hablar En Una De Esas Ocasiones Tratando De Enseñarle A Sus Disípulos Acerca De La Necesidad De Ir A La Cruz De Vivir Todo Lo Que Él Vivo En Su Padecimiento Y Luego Resucitar Y En Medio De Todo Eso Aún Cuando Él Estaba Allí En Esa Última Cena Compartiendo Ilustrando En El Pan Y En El Vino La Obra Que Jesucristo Haría En Cada Corazón Amados Mirando Con Esos Ojos Honestos Y Tiernos Le Declara Algo A Pedrito Verso 31 Simón Simón Mira Que Satanás Dice Esta Versión Los Ha Reclamado A Ustedes La Reina Valera Dice A Ti Te Ha Pedido Verdad Dice Para Sarandearlos Como A Trigo Pero Yo He Rogado Por Ti Para Que Tu Fe No Falle En Su Versión Dice Para Que Tu Fe No Falte Verdad Dice Y Tú Una Vez Subraya Esto Porque Esto Es Importante Mire Que Tantas Vez Que Lo He Leído Y Yo Lo Pasé De Largo Y El Espíritu Santo Me Detuvo En Esto Dice Y Una Vez Dice Y Tú Una Vez Que Hayas Regresado Fortalece A Tus Hermanos Wow Que Tremendo Esto Jesús Le Dice A Pedro Pedro El Problema No Es Si Tienes Fe Sino Si Tienes La Medida Necesaria Para Afrontar La Prueba Que Viene El Problema No Es Falta De Fe Sino Si Tenemos La Medida Necesaria Para Afrontar Los Tiempos Que Estamos Viviendo Pero Al Final Jesús En Sus Últimas Palabras Reconoce Lo Que Va A Ocurrir Con Pedro El Sabe Que Pedro Se Va A Ir Pero También Diga Conmigo Sabe Que Va A Regresar El Problema No Es Si En Esa Batalla De Fe La Fe De Pedro Flaquea Ese No Era El Problema El Problema Amados Tenía Que Ver Con Que Pedro Cumpliera El Propósito Por El Cual Jesús Lo Puso Al Lado De Sus Hermanos Era Un Instrumento De Dios Para Confortar Para Levantar Para Fortalecer Preveyendo Que Los Disciplos Se Iban A Dispersar Pero Jesús Tenía En Su Corazón Pensado Que Pedro Sería El Instrumento Para Animar Restaurar Y Recoger El Ánimo De Sus Amigos Wow Que Tremendo Esto Yo No Sé Si Usted Está Entendiendo Lo Que Estoy Diciendo Jesús Le Dice Pedro Yo Sé Lo Que Vas A Vivir Pedro Tú Me Vas A Negar Pedro Vas A Reaccionar Como Un Cobarde Pero Al Final Eso No Es Un Problema Y He Rogado Al Padre Que No Te Falte La Fe No Para Enfrentar Al Diablo Que Quiere Sarandearte No Incluso Para Evitar La Realidad De Tu Fragilidad Tú Me Vas A Negar Yo No Estoy Pidiendo Fe Para Que Tú De De Negar Me Estoy Pidiendo Fe Para Que Al Final Cuando Pase Todo Esto Tú Cumplas El Propósito Por El Cual Escogí Un Temperamento Como El Tuyo Yo Necesito Que Cuando Tú Regreses Tú Me Confirmes Al Resto Porque De Todos Estos Tú Eres El Instrumento Para Confirmar El Corazón De Aquellos Que Se Han Desanimado Tal vez Tú Eres El Instrumento De Dios Que En Este Tiempo Ha Sido Escogido Para Confirmar El Corazón De Tus Hermanos Y Ayudarlos A Traer Hay Tres Versiones Espectaculares Yo Trato De Escoger Las Versiones Que Me Ayudan A Apoyar La Intención De Lo Que El Espíritu Santo Me Hablo Y Miren Esta Primera Versión Dice Pero Yo He Pedido Por Ti Para Que Tu Fe No Falte Y Ti En Otras Palabras Cuando Vuelvas En Si Ayuda A Tus Hermanos A Permanecer Firmes Wow Que Tremendo Esto Siga Leyendo Mire La Nueva Traducción Viviente Pero Yo He Rogado En Oración Por Ti Simón Para Que Tu Fe No Falle De Modo Que Cuando Te Arrepientas Y Vuelvas A Mi Fortalezcas A Tus Hermanos Wow Que Linda Esa Versión En Otras Palabras La Fe Que Le Pedido Al Padre Que No Falte En Ti Ni Tan Siquiera Tiene Que Ver Con Que Tú Venzas Cuando Estés En El Conflicto De Negarme Sino En Que Tú Creas Que Yo Te Voy A Perdonar Que Tú Creas Cuando Te Arrepientas Cuando Seas Consciente De Tu Pecado De Tu Realidad Tú Creas Que Cuando Vuelvas A Mi Yo No Te Voy A Rechazar Yo Te Voy A Recibir Te Voy A Abrir Los Brazos Te Voy Te Voy A Perdonar Y Luego Resultado De Eso Irás A Tus Hermanos Y Los Fortalecer Dele Un Aplauso Al Señor Que Lindo Eso Dios No Está Enfocado Amado En Este Tiempo En Recriminarte Si Tú Has Tenido La Convicción Para Mantenerte Firme En Este Tiempo Dios Quiere Que Tú No Olvides Que Aunque Tú Le Has Fallado Al Señor Tal Vez Al Dudar Tú Puedes Volver A Él Él Te Va A Perdonar Él Te Va A Restaurar Te Va A Levantar Y Va A Usar Eso Una Nueva Oportunidad Para Ayudarle A Otros También A Ser Levantados Amén Amén Qué Lindo Eso Amados Ay Qué Lindo Vaya Conmigo Un Poquito Más Adelante Es Más Antes De Cuando Jesús Le Dice Que Confirme A Sus Hermanos La Palabra Confirmar Viene De Una Palabra Griega Que Traduce Volverse Resueltamente Resueltamente A Cierta Dirección Miren El Plan Que Tenía Jesús Con La Restauración De Pedro Él Le Ayudaría Sería El Recurso El Medio Para Que Todos Los Disípulos Incluyendo Las Mujeres Pudieran Volver En Una Determinación Clara A La Dirección Donde Tenían Que Mire Lo Que Estaba Pensando Jesús Pero Vayamos Un Poquito Más Estudiemos Mateo Capítulo 26 Vamos A Ir Saltándonos De Un Evangelio Al Otro Porque Es Importante Ver La Perspectiva Que En Los Otros Evangelios Podemos Encontrar Vamos A Ir A Partir Del Verso 47 Mateo 26 47 Dígame Amén Cuando Lo Tenga Voy A Leerlo Allá Porque Sé Que Esa Su Versión Mientras Todavía Hablaba Vino Judas Uno De Los Doce Y Con Él Mucha Gente Con Espadas Y Palos De Parte De Los Principales Sacerdotes Y Los Ancianos Del Pueblo Y El Que Le Entregaba Les Había Dado Señal Diciendo Al Que Yo Besare Ese Es Prenderle Y Enseguida Se Acercó A Jesús Y Dijo Salve Maestro Y Le Besó Y Jesús Le Dijo Amigo A Que Vienes Entonces Se Acercaron Y Echaron Mano A Jesús Y Le Prendieron Pero Uno De Los Que Estaba Con Jesús Usted Ya Sabe Quien Extendiendo La Mano Sacó Su Espada E Hiriendo A Un Siervo Del Sumo Sacerdote Le Quitó La Oreja Entonces Jesús Le Dijo Vuelve Tu Espada A Su Lugar Porque Todos Los Que Tomen Espada A Espada Perecerán Acaso Mire Este Verso Es Es Especial Acaso Piensas Mire Que Jesús Confronta La Manera De Pensar La Mentalidad De Pedro Dice Acaso Piensas Que No Puedo Ahora Orar A Mi Padre Y Que Él No Me Daría Más De Doce Legiones De Ángeles Deténgase Ahí No Me Si Si Ellos Recurren A La Oración Para Pedirle Al Padre De Acuerdo A Una Necesidad Inminente Que Los Estaba Presionando Oígame Bien Lo Que Le Estoy Diciendo Jesús Sabía Cómo Sus Discípulos Iban A Reaccionar Eso No Lo Iba A Tomar Por Sorpresa Pero Aquí Estamos Viendo A Jesús Actuando Lidiando En Vivo Con Lo Que Él Sabía Era Sus Discípulos Y Miren Su Reacción Y Yo En Esto Digo Wow Señor Cuántas Cosas En Este Tiempo Has Tenido Que Hacer Con Cada Uno De Nosotros En Nuestras Reacciones Hemos Vivido Casi Dos Años Amados De Reacciones Donde En Un Momento Estamos Aquí Decimos Esto Después Estamos Acá Y No Sabemos Ni Qué Pensar Ni Qué Hacer O No Y Estamos Amados Sometidos A Sensaciones Sentimientos Y Tantas Realidades Humanas Que Así Como En Algún Momento Nos Han Visto Diciendo Mira Ten Paz Dios Te Va Cuidar Ten Paz Porque Dios Tiene El Control También Nos Han Visto Gritar Desesperados Llorando Diciendo Yo No Sé Ahora Dios Que Va A Ser Eso Es Algo Natural Pero Lo Más Lindo Es Ver Cómo Jesús Lidió Y Trató Con Esto Él Sabía Que La Reacción De Pedro Diga 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 Conmigo Era Parte De Una Forma De Pensar Jesús No Escoge Esta Pregunta Porque Si Jesús Escoge Esta Pregunta Porque Es La Respuesta A la Vez De El Por Qué De La Actitud De Pedro Le Dice Tú Crees Que El Problema Está En Que Nosotros Oremos O No Oremos Para Pedirle Al Padre Que Haga Algo Hoy Amada Iglesia Yo Les Expreso Esa Pregunta Usted Usted Cree Que El Problema De Lo Que Estamos Viviendo Ahora En Medio De Estas Circunstancias Tiene Que Ver Con Ser Diligentes Y Orar Al Padre Para Que Él Amados Responda Y Haga Algo Tiene Que Ver Con Eso Él Le Dice Tú Crees Que El Padre No Estaría Dispuesto A Darme 12 Legiones De Ángeles 12 Mil Ángeles A Mi Disposición Para Defenderme Y Guardarme Tú Crees Pedro Reacciona Saca Su Espada Acababa De Jesús Haberle Dicho Mira Aunque Tú Te Comprometas Conmigo A Que Vas A Ir Hasta Lo Último Yo Sé Lo Que Tiene Que Suceder Y Nada Lo Va Estorbar Ni Siquiera Ni Siquiera Tu Reacción Entonces Viene El Siguiente Versículo Que Dice El 54 Pero Pero Como Entonces Mire Esto Es Lo Clave En Este Texto Como Entonces Se Cumplirían Las Escrituras Que Era Lo Más Relevante Y Más Importante Para Jesús Que Se Que Que Se Cumplieran Las Escrituras No Se Lo Dijo Jesús Antes Le Dijo Mira Allá Cuando Leímos En El Capítulo 26 Dice Es Necesario Que Hieran Al Pastor Así Está Escrito Eso Está En La Agenda Del Propósito De Dios Que Me Enseña Esto Pedro Mira Aunque Tú Reacciones Y La Reacción Natural De Lo Que Tú Estás Haciendo Deja En Evidente Que Muchas Veces Usamos La Oración Como Un Recurso Para Que Dios Cambie Circunstancias Muy Pocas Veces Nos Paramos A Pensar En Que Es Lo Que Dios Quiere Cumplir En Medio De Lo Que Vivo Pregúntese Que Es Lo Que Dios Ha Querido Cumplir En Estos Dos Años Que Es Lo Que Está Escrito En Aquella Agenda Y Cronograma De La Voluntad De Dios Lo Más Importante Pedro No Es Que Tú Me Defiendas No Es Que Tú Salgas A Mi Vida Mi Vida Ahora No Es Lo Más Importante Lo Más Importante Es Que Se Cumpla Lo Que Está Escrito Es Necesario Que Así Se Haga Wow Que Tremendo Esto ¿Verdad? Está Conmigo O No Está Conmigo Que Lindo Vaya Conmigo A Juan Capítulo 18 Dígame Amén Cuando Lo Encuentre Juan Capítulo 18 Jesús Dijo Verso 4 Y Jesús Que Sabía Todo Wow Que Tremendo Esto Esto No Está Puesto Aquí Porque Si Dice Y Jesús Verso 4 Del Capítulo 18 Y Jesús Que Sabía Todo Lo Que Iba Suceder Dice Se Adelantó Y Les Dijo A Quien Buscáis Respondieron A Jesús Nazareno Hablando De La Turba Que Vino A Restarlo Dice Jesús Les Dijo Yo Soy Con Ellos Estaba También Judas El Que Lo Entregaba Wow Que Tremendo Jesús Sabía Que Aquella Turba Que Venía Con Judas No Venía A Hacer Un Culto Improvisado En Aquel Semani Cualquiera Con Sus Ojos Naturales Se Hubiera Dicho Ay A Esto Era Que Se Había Hido Judas Cuando Jesús Le Dijo En La Última Cena Lo Que Ten Es Que Hacer Bellazlo Trajo Amados Amigos Y Compañeros Para Poder Hacer Un Cultico En Aquel Lugar Espacioso No Jesús Sabía Y Que Dice La Escritura Como Él Sabía Lo Que Iba A Ocurrir Se Adelantó Enfrentó La Cosa Porque En Esto Veo El Interes De Jesús De Que Todo Se Cumpliera Conforme A Lo Que Dios Había Expresado En Su Voluntad Que Tremendo Esto Verso 8 Respondió Jesús Os He Dicho Que Yo Soy Si Me Buscáis A Mí Subraya Esto Que Es Poderoso Dejad Ir A Estos Así Se Cumplió Lo Que Había Dicho De Los Que Me Diste Que Dice Ninguno Cuál Era Amados El Interés Y La Preocupación De Jesús En Aquel Momento Empecemos A Contrastar Lo Que Acabamos De Leer En Los Versos Anteriores Donde Pedro Saca La Espada Se Vuelve Loco Y En Su Reacción No Mide Que Está Exponiendo El Cumplimiento De La Voluntad De Dios Es Más Su Reacción Natural Empieza A jugarle Una Mala Pasada Y A Poner En Peligro Lo Que Jesús Tenía Que Hacer Lo Que Tenía Que Vivir Yo Puedo Ver En Estos Textos Que Jesús Se Adelanta Él Está Lidiando Con La Actitud De Sus Disípulos Él Dice Aquí Estoy El Que Vienen A Buscar Soy Yo Tranquilos Identifiquenme Ey Aquí Estoy Si Usted Está En Peligro Y Está En Medio De Multitudes Y Dicen Ay Es Que Necesito Buscar Al Pastor Omar Solano Porque A Ese Es El Que Tenemos Que Arrestarle Yo Soy El Primero Que Me Agacho Me Escondo Detrás De Alguien O No O Si Alguien Se Parecía A A Mí Yo Digo Es Ese Pero Jesús Dice Aquí Estoy Cuál Era Su Interés Él Dijo Y Me Parece Muy Lindo Dice Dice Dejen Ir A Estos Estos No Tienen Nada Que Ver Soy Yo Cumplirse La Palabra De Que No Perdió A Ninguno Imagínense Ustedes Si Jesús Hay Otros Evangelios Donde Dicen Que Él Casi Que Se Enojé Y Dice Basta Ya Porque Parece Que Todos Reaccionan Y Al Parecer Tenían Sus Espadas Y Lo Digo Amados Porque En Medio De La Conversación De La Última Cena Jesús Les Dice A Diferencia De La Vez Que Los Enviecen Al Forja Y Todas Esas Cosas Ahora Van A Tener Que Llevar Sus Cositas Etcétera Y Alguno De Ellos Dicen Ay Aquí Tenemos Unas Espadas Yo Puedo Ver Que Ellos Estaban En Esa Tensión Reaccionando A Ver Cómo Afrontan Los Momentos Que Iban A Tener Que Vivir Y Jesús Lidiando Con El Carácter La Personalidad La Mentalidad Pero A Ellos Déjenlos Él Quería Preservarlos ¿Por qué? Porque Para Jesús Lo Más Importante Imagínense Donde Malco Esquive El Espadazo De Pedro Saque Su Espada Y Lo Mate Aquel Que Dijo Ve Y Conforta A Tus Hermanos Tendrían Que Buscarle Reemplazo Y Si Hubiera Perdido El Propósito Cuántas Cosas El Señor Ha Tenido Que Hacer Contigo Y Conmigo Lidiando Con Nuestras Reacciones Alocadas Donde No Pensamos Si Estamos Poniendo En Riesgo El Propósito De Dios Lo Que Tiene Que Cumplirse Y Tal Vez Jesús Ha Tenido Que Aún Tomarse Tiempo Para Restaurarle Las Orejas A Malco Por Causa De Lo Intrépidos Inesios Que Muchas Veces Podemos Llegar A Ser Verso 10 Dice Simón Pedro Que Tenía Espada La Sacó Hirió A Malco Siervo Del Sumo Sacerdote Y Le Cortó La Oreja Derecha Entonces Ponga Atención En Esto Jesús Le Dijo A Pedro Guarda Tu Espada En Su Lugar La Copa Que El Padre Me Ha Dado No La Debe Ver En Otras Palabras Tú Crees Que Aquí Estamos Para Hacer Algo Más Que Sujetarnos Y Someternos A Lo Que Dios Ha Determinado Sobre Nuestras Vidas La Biblia Lenguaje Sencillo Dice De Inmediato Jesús Le Dijo A Pedro Guarda Tu Espada Si Mi Padre Me Ha Ordenado Que Sufra Crees Que Yo No Estoy Dispuesto A Sufrir El Problema Tuyo Pedro Es Que No Entiendes Todavía Lo Que Te Querido Enseñar Durante Tantos Años Que Yo No Vine A Ser Mi Voluntad Sino La La Voluntad De Aquel Que Me Envió Amada Iglesia Hay Una Voluntad Que Dios Espera Cumplir En Medio De Los Tiempos Que Estamos Viviendo Quienes Van A Poder Pasar Y Llegar Al Destino Y Ubicarse En El Lugar Donde Tienen Que Estar Aquellos Que Entiendan Que Lo Más Importante Es Que Se Preserve El Propósito Que Se Preserve La Voluntad De Dios Cuál Es El Propósito De Dios Con Nosotros Y Yo Me Incluyo Amados Como Parte De Esta Familia Escuchamos Durante Un Año Completo El Corazón De Dios Usando El Ejemplo De Lo Que Implicó La Pueblo De Israel Para Ayudarnos A Entender El Por Qué Tuvieron Que Vivir Aquellos Días Y El Llamado Lo Que Dios Expresó Detrás De Esa Obra Si Hoy Solamente Vemos Pérdida Y No Digo Que No Sea Importante Hoy Recordaba Algo El Día Que Murió Nuestro Pastor Manolo Yo Estaba En Una Sala De Urgencias Llenando La Admisión Para Pasar Una Semana Entera Por Causa De Una Infección En El Hospital En Plena En Plena Pandemia En Lo Más Difícil Ahí Estaba Yo Que Que Curioso Que No Me Infecta Del COVID Con Mis Defensas Bajitas Y Uno Podría Decir Dios Porque Actúas Como Actúas Y Hemos Tratado De Lidiar Y De Conciliar Cosas Que Han Pasado Que No Entendemos Tratando De Excusar A Dios Y De Encontrar Argumentos Para Poder Darle Entender A Otros Porque Dios Obró Así Porque Obró De Esta Otra Manera Amados Si Es La Voluntad De Dios Quien Es Usted Y Quien Soy Yo Para Evitarlo Si El Padre Determinó Que Así Ocurriera Es Porque Hay Algo Amados Que Dios Está Queriendo Preservar En Medio De Nuestras Vidas Un Propósito Un Propósito Eterno Que Tremendo Esto Vaya Conmigo Marcos Vamos Poquito A Poco Marcos Prometo No Demorarme Como El Domingo Perdóneme El Domingo Que Me Demore Un Poquito Estaba Tan Emocionado Cuando Llegué A Casa Mi Esposa Dijo ¿Cómo Se Te Ocurre Eran Las Dos Y No Terminabas Y Justo Cuando Toca Terminar Voy Yo Y Digo Ahora Viene Lo Bueno Y Ella Dijo Dios Mío Paren Ese Señor Ay Ella Me Está Escuchando Y Está Riendo Esas Cosas Que Solo Las Esposas Le Dicen A Uno No El Resto Dice Amado Estuvo Lindo Gracias Por Esa Palabra Pero Mi Esposa Dijo ¿Cómo Se Le Ocurre Marcos Capítulo 16 Ay Que Tremendo Solamente Es para Que Usted Se Despierte Y No Se Me Duerma Verso 6 7 Dice Pero Él Les Dijo No Os Asustéis Buscáis A Jesús Nazareno He Querido Saltarme Al Momento En El Que Los Ángeles Que Estaban Allí En Esa Tumba Vacía Se Revelan Se Manifiestan Aún El Mismo Jesús Dice Juan Se Manifiesta María Para Que Recibieran El Testimonio Que Tenían Que Llevar A Los Disípulos Que Iba A Marcar El Momento Diga Conmigo El Momento Para Que Ellos Se Activaran Se Unieran Y Llegaran Al Destino Amén Pero Mire Aquí Hay Algo Particular Y Como Estamos Hablando De Pedro Solamente Quiero Que Usted Y Yo Encontremos Ciertas Cosas Que Yo Sé Que No Fueron Escritas Por Casualidad Allá Hay Una Intención Mire Lo Que Dice El Verso 6 Dice Pero Él Les Dijo No Os Asustéis Buscáis A Jesús Nazareno El Crucificado Pues Ha Resucitado No Está Aquí Mirad El Lugar Donde Le Pusieron Pero Ir Decida A Los Disípulos Y Mire Esa Partecita Y A Pedro Él Va Delante De Vosotros A Galilea Allí Le Veréis Tal Como Os Dijo Hay Una Versión Que Dice De Esta Manera Ahora Vayan A Decir A Los Disípulos Y En Especial A Pedro Recuerda Usted Que Jesús Le Había Dicho A Pedro Mira Pedro La Misión Que Tú Tienes Cuál Es Después De Que Tú Te Arrepientas Vuelvas En Si Tengas La Fe Para Creer Que Yo Te Voy A Perdonar Que No Te Voy A Culpar Me Negaste Pero Eso No Es Un Problema El Problema Es Que No Entiendas Diga Conmigo El Papel Que Él Jugaba En Medio De La Situación Y Las Circunstancias Que Ellos Estaban Viviendo Dios Mismo Se Manifiesta Si a Través De La Boca De Sus Ángeles Si a Través Del Mismo Jesús Que Declara Estas Palabras Y Él Las Declara Con Una Intención Él Escuche Él Sabrá Lo Que Le Quiero Decir Que Le Estaba Diciendo No Le Estaba Diciendo Ay Mire Resucité Para Que Usted Aprenda Yo No Mentí Así Ve Que Yo Si Había Dicho La Verdad No Amados Jesús No Le Manda Ese Mensaje No Es La Intención De Su Mensaje Cuál Era La Intención Pedro Es El Momento De Ir A Fortalecer A Tus Hermanos Esa Esa La Misión Que Te Toca Estamos Uniendo La Historia Que Lindo Esto ¿Verdad? Mire Como Lo Dicen Otras En Otras En Otros Evangelios Vamos A Ver Este Momento En Otras Perspectivas Juan Capítulo 20 Más Adelantico Hoy No Solamente Se Mueven Las Manos Sino Los Ojos De Un Lado A Otro Juan Capítulo 20 Verso 1 Y el Primer Día De La Semana María Magdalena Fue Temprano Al Sepulcro Cuando Todavía Estaba Oscuro Y Vio Que Ya La Piedra Había Sido Quitada Del Sepulcro Verso 2 Miren Que Juan Particularmente Cuenta La Historia Como Si hubiera Acurrido De Otra Manera Solamente Que Él Se Dedica A Hablar De Cada Momento Los Otros La Resumen Y Lo Que Hablan Es Muy En General Pero Juan Describe Cada Etapa Cada Momento Que Ellos Vivieron En Ese Día Dice Entonces Corrió Dice Que Ella Ve La 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 Tumba Que Estaba Abierta Eso La Impacta Y Antes De Entrar Parece Ser Que Antes De Tener Esa Experiencia Sobrenatural Con Esos Ángeles Ella Queda Así Y Dice Wow Algo Sucedió Y Sale A Correr El Verso Dice Entonces Corrió Y Fue A Quien Wow Que Curioso Esto Y Fue A Simón Pedro Y Al Otro Disípulo A Quien Jesús Amaba Y Les Dijo Miren Lo Que Dice Se Han Llevado Al Señor Del Sepulcro Y No Sabemos Donde Le Pusieron Juan Dice Que La Primera Ocasión En La Que María Va Y Lleva El Informe Ella Todavía No Sabía Lo Que Había Ocurrido De Acuerdo A Lo Que Ella Percibió Y El Impacto Que Recibió Lo Único Que Concluyó Fue Se Robaron El Cuerpo Eso Era Algo Tremendo Sale Corre Y Va Preciso A Pedro Yo No Sé Que Esperaba Si Diciendo Hay Que Armar Un Grupo De Hombres Ir A Buscar A Ver Quien Se Llevó Al Maestro Estoy Solo Especulando La Y el Verso 3 Salieron Pues Pedro Y El Otro Disípulo Y Fueron Hacia El Sepulcro Los Dos Corrían Juntos Pero El Otro Disípulo Corrió Más A Prisa Que Pedro Y Llegó Primero Al Sepulcro E Inclinándose Para Mirar Adentro Vio Las Envolturas Del Hino Puestas Allí Pero No Entró Entonces Llegó Pedro El Otro Le Ganó La Carrera Dice Entró Al Sepulcro Y Vio Las Envolturas Del Hino Puestas Allí Y El Sudario Que Había Estado Sobre La Cabeza De Jesús No Puesto Con Las Envolturas Del Hino Sino Enrollado En El Lugar Aparte También Entró El Otro Disípulo El Que Había Llegado Primero Al Sepulcro Y Vio Y Creyó Porque Todavía No Habían Entendido La Escritura De Que Jesús Había De Resucitar Entre Los Muertos Los Disípulos Entonces Se Fueron De Nuevo A Sus Casas Lucas Menciona Algo Para Nutrir Este Momento 24 10 11 12 Yo Lo Leo Para Que Sea Rápido Eran María Magdalena Juana María Madre Santiago Y Las Demás Con Ellas Las Que Contaron Estas Cosas A Los Apóstoles Pero Las Palabras De Ellas Parecían Locura A Los Disípulos Y No Las Creían Sin Embargo Pedro Se Levantó Y Corrió Al Sepulcro Cuando Miró Dentro Vio Solo Los Lienzos Echados Y Volvió Maravillado De Lo Que Había Sucedido Pedro Pedro Cree Al Igual Que Juan No Era Fácil Porque Jesús Sabía Que No Había Incluso Llegado El Momento Donde Ellos Entendieran Realmente Lo Que Había Sucedido Pero Él Cree Mi Más Grande Curiosidad Es Porque Se Devuelve A Su Casa Si Él Hubiera Creído Lo Dice Dice Estaba Maravillado El Punto No Era Si Creía En Jesús Resucitado Sino Si Creía Que Él Podía Tener La Oportunidad De Cumplir Ese Propósito De Ir A Buscar A Sus Amigos Se Sentía Tan Culpable La Fe Que Él Tuvo Para Creer En Jesús Resucitado No Le Alcanzó Para Creer Que Aquel Jesús Que Daba Su Vida En La Cruz Lo Estaba Perdonando Por El Pecado Que Él Iba A Cometer Y Que Él Había Dado Y Entregado Su Vida Y Era Su Su Para Que Él No Tuviera Culpa Y Condenación En Su Corazón De Esa Era La Fe Que Jesús Le Había Anunciado Que De Pronto Le Iba A Faltar Él Ve Es El Primero Que Reacciona Al Parecer Y Si Unimos La Historia De Todos Los Evangelios María No Sabe Si Decir Que Lo Que Había Ocurrido Era Que Se Habían Robado El Cuerpo O Que Realmente Había Resucitado Jesús Y Había Tenido Una Experiencia Sobrenatural Donde Se Le Dio El Testimonio De Que Eso Ocurrió Uniendo Estos Dos Al Parecer Cuando Los Disípulos Reciben El Mensaje Todos Dijeron Wow No Eso Está Loco Eso Es Imposible Cómo Ustedes Dicen Eso Pedro No Se Queda Divagando Ni Siendo Partícipe De Lo Que Sus Hermanos Estaban Diciendo Él Se Levanta Él Reacciona Él Sale A Correr Posiblemente Juan Lo Sigue Que Corre Más Rápido Es Otra Cosa Pero Cuando Llegan Pedro Sabía Lo Que Tenía Que Venir A Comprobar Entra La Tumba Mira El Orden De Las Cosas Del Sudario Y Los Envoltorios Y Él Dice Él Resucitó Y Se Va A Su Casa Maravillado Día Conmigo Se Fue A Su Casa Día Conmigo Se Fue A Su Casa Maravillado Porque Vio Y Creyó Wow Que Tremendo Pero Porque Va A Su Casa Porque Se Va A Su Casa Hay Otros Evangelios Y Yo Creo Que Esto Es Lo Que Sucede Donde Posiblemente Convence Andres A Jacob Hasta Tomás Estaba Ahí Y Todos Se Vuelven A Las Redes Se Van A Pescar Yo Creo Que Pedro Logra Impregnar Con Su Frustración Y Su Desilusión El Corazón De Sus Hermanos Y Los Anima Más A Regresar Atrás Que A Decirles Oigan Fue Suficiente Lo Que Yo Vi Para Creer Lo Que Ocurrió Muchos De Nosotros Estamos Así Nos Hemos Vuelto A Nuestra Casa Tristes Y Frustrados Aunque Creemos Y Hemos Soltado Lo Que Dios Nos Ha Encomendado Hacer Amados Lo Más Lindo De Esta Historia Es Como Jesús Al Final Tiene Que Ir A Pedro A Buscar A Pedro Buscándolo A Él Encuentra A Los Demás Pero La Meta De Jesús Era Buscar A Pedro Mire Lo Que Dice Ay Que Lindo El Capítulo 21 Después De Todo Esto Verso 1 Jesús Se Manifestó Otra Vez A Los Disípulos Junto Al Mar De Tiberias Y Se Manifestó De Esta Manera Todos Estaban Juntos Mire Que Tremendo Esto Simón Pedro Tomás Natanael Los Hijos De Zebedeo Y Dos De Sus Otros Disípulos El Verso 3 Dice Me Voy A Pescar Les Dijo Simón Pedro Pues Nosotros También Vamos Contigo Le Dijeron Ellos Y Fueron Y Entraron En La Barca Y Aquella Noche Que Dice Que Curioso De La Misma Manera Que Jesús Lo Encuentra Fracasado En Lo Que Pedro Sabía Y Había Sido Entrenado Para Hacer En La Vida Sin Fruto Así Lo Encuentra Jesús Y Lo Que Cambió El Destino La Identidad Y El Sentido De Vida De Pedro Amados Fue Más Que El Milagro Que Jesús Hizo Al Llenar Sus Redes O Enseñarle Una Manera Distinta De Hacer Las Cosas Él Le Dijo En Mi Ahora Encontrarás Una Identidad Que Va A Marcar Un Destino Tú Serás Un Pescador De Hombres De Almas De Corazones Él Vuelve A Ese Lugar Quizás Yo No Sé Amado Si Se Le Olvidó La Experiencia Y Lo Que Él Había Vivido Antes De Haber Abandonado Por Última Vez Ese Lugar Él Vuelve A Su Fracaso Él Vuelve Al Lugar Amados Donde Jesús Lo Encuentra Aquel Día Donde Dios Se Le Revela Cómo Estaba Usted Y Cómo Estábamos Nosotros Perdidos Extraviados Confundidos Esclavos Del Pecado Amados Volver Atrás Es Volver A Encontrar Lo Mismo Si Si Desistimos Y Dejamos De Hacer Aquello Por Lo Cual Dios Nos Hació Y Nos Llamó Que Nos Queda No Nos Queda Nada Iglesia No Nos Queda Nada Acostumbrarnos A La Comodidad Y Al Facilismo Y La Mediocridad De Este Tiempo Es Fácil Que Temeroso Es Ver Cuando Nuestra Carnalidad Amado Se Levanta Y Entramos En Un Modo Indiferencia Y Ya No Nos Importa Si Vamos O No Al Culto Si Lo Vemos O No Por Internet Ya No Vibramos Por Lo Mismo Que Sería Nuestra Vida A Este Punto A Este Punto De Nuestra Historia Si Nos Volvemos Atrás Piense Usted En Esto Después De Todo Lo Que Hemos Vivido Después De Todo Lo Que Hemos Visto Y Conocido Del Señor Entregarle Nuestra Vida Amados Al Trabajo Cuando Hemos Visto La Provisión Y La Misericordia De Dios Sustentándonos Estamos En Un País Que Por Cultura Amado Le Ha Rendido Culto Al Trabajo Ese Es El Dios De Esta Nación El Y Generaciones Se Han Expuesto Y Se Han Arriesgado Porque Lo Más Relevante No Es El Propósito De Dios En La Familia Sino Conseguir Algo Que Dios Dijo Yo Les Daré Por Añadidura Abandonar El Propósito Que Conflicto El Que Estaba Viviendo Pedro Su Fe En Creer Que Dios Le Iba A Restaurar Le Iba A Perdonar Pero Aquí Jesús Una Vez Más Le Trata Con Amor El Mismo Que Le Dijo Mete Tu Espada Pedro Y Que Con Paciencia Se Inclina Toma La Oreja De Malco Seguramente Solamente Especulo Se La Pone En Él Y Restaura Lo Que En La Reacción Equivocada Pedro Amados Hizo Para Poner En Riesgo El Propósito De Dios Porque Cuál Era La Intención De Jesús Que Ninguno Se Perdiera Jesús No Quiere Que Nos Perdamos Ese Es El Propósito Que Él Ha Tenido Contigo En Este Tiempo Y Perder Nos Va Más A Llamados Que Terminar Nuestra Historia De Vida En Este Mundo Tiene Que Ver Con Que Se Pierda El Propósito Somos Importantes En El Propósito De Dios Dios No Te Llamó Porque Si Amado No Te Llamó Porque Si Entonces Sucede Una De Las Cosas Más Tiernas Que Yo He Visto En Cuanto A Cómo Dios Trata Con El Hombre Pecador Llega A la Orilla En Esa Mañana De Esa Playa Empieza A Preparar Unos Peces Allí Empieza A Asar Y Cocinar Un Desayuno Miren La Manera Tan Linda De Dios Abordar El Momento El Prepara Un Ambiente Que Le Va Facilitar A Pedro Volverse A Él Él Hubiera Podido Quedarse Así En La Playa Diciendo Pedro Me Tocó Venir A Buscarte Pero En Silencio Prepárate Desayuno Desde Lejos Dice Muchachos La Red Al Otro Lado Yo Creo Que Juan Allá Dijo Es El Loco Que Está Diciendo Pedro También Dice Ve Cuando Juan Dice Al Otro Lado La Mandan Pescan Hay Un Milagro Una Vez Más Porque Dice La Escritura Duraron Toda La Noche Y No Había Pasado Nada Imagínese Lo Que Fue Esa Noche Tan Triste Y Tan Frustrante Para Ellos Cuando Juan Le Susurra A Pedro Y Le Dice Pedro Es El Maestro Solo Él Puede Hacer Cosas Como Estas Es El Maestro Pedro Dice La Escritura Que Estaba Medio En Peloto Se Cubre Se Bota Al Agua Y Empieza A Nadar No Porque Estuvieran Lejos Los Otros Llegaron En La Barquita Pero Él Sale Corriendo Y Nada Y Llega Allá Y Jesús Lo Recibe Le Dice Trae De La Red Otros Pescaditos Más Porque Yo Veo Que Hay Muchos Aquí Y Necesitamos Hacer Un Mejor Desayuno Para Todos Oh Que Tremendo Esa Actitud Del Señor Jesús Y Le Lanza En Tres Momentos Tres Preguntas Tan Profundas Pero Solo Revelan La Forma En La Que Jesús Restaura Ese Corazón El Verso 15 Cuando Acabaron De Desayunar Que Lindo Esto Jesús Dijo A Simón Pedro Simón Hijo De Juan Me Amas Más Que Estos Si Señor Tú Sabes Que Te Quiero Dice Mi Versión Le Contestó Pedro Jesús Le Dijo Apacienta Mis Corderos Subraya Esta Primera Parte Verso 16 Volvió A Decirle Por Segunda Vez Simón Hijo De Juan Me Amas Si Señor Tú Sabes Que Te Quiero Le Contestó Pedro Jesús Volvió A Decirle O Le Dijo Pastorea Mis Ovejas Verso 17 Jesús Le Dijo Por Tercera Vez Simón Hijo De Juan Me Quieres Pedro Se Entristeció Porque La Tercera Vez Le Dijo Me Quieres Y Le Respondió Señor Tú Lo Sabes Todo Tú Sabes Que Te Quiero Entonces Jesús Dijo Apacienta Mis Ovejas Que Que Quiso Decirle Jesús El Amor Que Tú Me Tienes Es Suficiente Para Que Tú Hagas Lo Que Yo Te He Mandado Hacer Jesús No Estaba Marcando Una Diferencia Entre El Amor Que Él Esperaba Que Pedro Tuviera Por Él Y El Que Pedro Podía Darle Jesús Quería Amados Confrontarlo Con Una Realidad De Su Corazón Él Le Dijo Pedro La Razón Por La Cual Tú Seguirás Caminando De Aquí En Adelante Solo Será Una Y Yo Te Voy A Ayudar A Encontrarla Tú Me Amas Pedro Cuál Es La Razón Que Nos Mueve A Seguir Adelante No Estamos Aquí Por Cumplirle A Nuestro Pastor No Estamos Aquí Amados Motivados En Que Mañana Si Ven Que Estamos Cumpliendo Nos Dejen Servir Estamos Aquí Porque Amamos A Nuestro Dios Aunque Él Sepa Que El Amor Que Todavía Le Damos Tal Vez Amados No Ha Llegado A Desarrollarse En La Medida De Lo Que Tiene Que Ser Jesús Termina Diciéndole Mira Pedro Cuando Eras Niño Tú Te Ceñías Ibas Venías Tú Elegías Tu Caminar En La Medida Que Vayas Madurando Porque Yo Sé Que Ahora No Estás En La Capacidad Y En La Madurez Para Sujetarte Y Someterte A Dios En La Magnitud De Lo Que Tú Requieres Yo Si Te Digo Vendrá Un Tiempo Donde Otro Te Ceñirá Y Tú Irás Donde Él Te Indique Y Termina Diciendo Hablándole De La Manera En La Que Pedro Entregaría Su Vida Por Jesús Pero Jesús Sabía Y Dijo Por Ahora Lo Más Importante Es Que Tú Entiendas Te Veas A Ti Mismo La Motivación Del Por Que Aceptarías Mi Encomienda Aquí Hay Unos Corderitos Que Necesitan Ser Alimentados Que Necesitan Ser Tratados Cargados Con Misericordia Y Yo Te He Elegido A Ti Para Que Los Apacientes Aquí Hay Un Rebaño Que Necesita Dirección Que Necesita Ser Guiado Llevado Y Yo Te Escogido Para Ello Si Encuentras En Tu Corazón La Motivación Correcta Yo Sé Que Tú Te Levantarás El Problema Pedro No Es Si Yo Te Amo Si Yo Te Perdono Este Desayuno Es Una Muestra De Que Yo No Vengo A Condenarte Te Estoy Dando Un Testimonio Una Vez Más En El Milagro De Las Redes De Que Yo No Tengo Problema Para Bendecirte Los Cielos Están Abiertos Sobre Ti Pero Ese No Es No Es La Cuestión La Limitante El Problema Es Si En Ti Hay Una Convicción De Amor Mira 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 Lo Lo Que Hoy Sentimos Por Dios Determinará Cuál Va a Ser Nuestro Destino Nuestro Camino Él Le Dijo Tú Y Yo Tenemos Una Relación Y Yo Sé Que Tú Me Amas Pedro Aquí Hay Un Camino Adelante Que Te Espera Todo Lo Que Jesús Hizo Para Poder Reafirmar Unir Confirmar El Corazón De Sus Disípulos Amada Iglesia En Esta Noche Yo Quiero Decirte Algo En Medio De Lo Que Hemos Vivido No Hay Nada Más Importante Si No Es Que Se Cumpla Lo Que Dios Ha Dicho Que Se Preserve El Propósito Que Dios Ha Tenido En Medio De Estos Tiempos Pero También Que Los Que Son Parte De Ese Propósito Puedan Mantenerse En Pie Y Usted Y Yo Somos Parte De Ese Propósito Póngase En Pie En Esta Noche Vamos A Orar Al Señor Primera De Pedro 1 10 Pedro En Su Carta Trae a Memoria Y Reconoce Lo Que En Aquellos Días Tal Vez Él No Entendía Pero Luego Cobre Un Sentido En Su Corazón Solo Resumo Incluso Los Profetas Quisieron Saber Más Cuando Profetizaron Acerca De Esta Salvación Inmerecida Que Estaba Preparada Para Ustedes Mire Lo Que Dice Salvación Inmerecida Se Preguntaban A Qué Tiempo Y En Qué Circunstancias Se Refería Al Espíritu De Cristo Que Estaban Ellos Cuando Les Dijo De Antemano Sobre Los Sufrimientos De Cristo Y De La Inmensa Gloria Que Después Vendría Día Conmigo Estas Son Parte De Esas Circunstancias Lo Que Ellos Oyeron Hoy Lo Vemos Nosotros Y Somos Partícipes De La Gloria Que Dios Traería Es Tiempo De Impregnar A Otros De Fe Y De Ánimo Iglesia Es Tiempo De Levantarnos Nuestra Motivación Nuestro Amor A Jesús Somos Parte De Su Propósito Y Aquí Hay Una Iglesia Que Entiende El Valor De La Voluntad De Dios Y De Todo Lo Que Dios Va Cumplir Amados Si Dios Nos Ha Preservado Es Porque Cada Uno De Nosotros Es Importante En Lo Que Dios Tiene Hoy Amanecer De La Esperanza Dios Te Dice Apacienta Mis Corderos Alimenta Mis Corderos Recuerdan Ustedes Como Comenzamos Jesús Dijo Heriré Al Pastor Y Las Ovejas Que Wow Sabía Que Jesús Había Pensado En Pedro Como Un Recurso Para Volver A Unir Lo Que Se Había Dispersado Y Tú Mira El Que Está Tú Y Yo Somos Un Recurso En Las Manos De Dios Para Ayudar A Unir Lo Que Se Ha Dispersado En Este Tiempo De Un Aplauso Al Señor Padre Gracias Porque En Medio De La Sencillez De Tu Palabra Abres Nuestros Ojos Nos Ministras El Corazón Yo Soy Como Ese Pedro Soy Como Ese Pedro Reactivo Y Que En Mi Humanidad Ha Hecho Tantas Cosas En Las Que No He Medido Cuanto Daño Puedo Hacerle A Tu Propósito Pero Tú Por Misericordia Has Tenido Que Reajustar Las Cosas Para Que Tu Propósito No Se Pierda Soy Como Ese Pedro Que Tú Has Tenido Que Buscar En Este Tiempo Y Recordarme Que Yo Te Amo Que Tú Estás Ahí Dándome Una Segunda Oportunidad Porque Me Amas Y En ello No Recuerdas Que Tienes Un Propósito Y Que Somos Amados Instrumentos Útiles Para Lo Que Tú Estás Logrando Con Tu Iglesia A Través De Estas Circunstancias Pedro Entendió Que Lo Que Un Día Dijeron Acerca De Los Tiempos Que Él Vivió Lo Que Indagaron Por Causa De La Manera En La Que El Espíritu Santo Guió A Los Profetas Ellos Lo Vivieron Fueron Partícipes De ello Gracias Porque A Pedro No Lo Dejaste Fuera Ni Lo Rechazaste Ni Lo Desechaste Gracias Porque Fuiste A Y Lo Reconveniste Y También Lo Estás Haciendo Con Nosotros Y Lo Harás Con La Iglesia En Este Tiempo Hoy Honramos Tu Misericordia Jesús Y Tu Amor Con Cada Uno De Nosotros Seas Bendito En Esta Noche Por El Corazón Y La Boca De Tus Hijos Que Hoy Bendicen Al Padre Que No Nos Ha Pagado Conforme A Nuestras Rebeliones Nuestras Iniquidades Y Como El Oriente Del Occidente Les Apartado Para Vernos A Nosotros Y Como Un Padre Considerado Y Tierno Considerar Que Somos Como El Polvo Pero Aún Tener Misericordia Para Levantarnos Y Restaurarnos Porque Tú Vives Señor Nosotros Vivimos Y Sabemos Que No Se Echará Perder El Propósito Que Tienes Con La Iglesia En El Nombre De Jesús Amén Señor Y Amén Grande Es Nosotros Es Muy Difícil Entender Que Antes De La Constitución De Este Mundo Ya Nosotros Estábamos En Tu Memoria En Tu Mente Antes Que Adán Fuese Creado Ya Cada Uno De Nosotros Estaba Concebido En Tu Mente Para Salvación Y Para Amarnos Ese Pensamiento Es Demasiado Profundo Para Nosotros No Lo Podemos Entender Gracias Por Pasorearnos Con Tanta Delicadeza Tanto Amor Tanto Esmero Por Tu Paciencia Esperando Hasta Que Entendamos Gracias En El Trato Tuyo Con Simón Pedro Podemos Nosotros Vernos Nos Identificamos Porque Es Una Manera De Tu Revelar Como Tu Tratas Con Nosotros Que Somos Tardos Para Entender Que Te Fallamos Y Que El Mar De Los Conflictos Las Las Pruebas Nos Ahogan Y Tu Tienes Que Lanzarte Al Tamar A Rescatarnos Gracias Porque No Importa El Camino Oscuro Que Tengamos Que Transitar Al Final Tu Vas Con Nosotros Y Nos Llevarás Hasta El Fin Hasta Lograr Tu Propósito En Nosotros Como Como Le Dijiste Jacob No Te Dejaré Hasta Que Yo Cumpla Todo Lo Que Te Prometí Gracias Por Enseñarnos Una Vez Más Que Tú No Nos Afliges Innecesariamente Que Tú No Nos Expones A La Vergüenza Sin Un Propósito Que Todo Lo Que Tú Haces Es Para Revelarnos Lo Que Somos Y También Revelarnos Lo Tú Eres Para Que Dejemos De Ser Lo Que Somos Y Seamos Como Tú Eres Gracias Gracias Por El Mensajero Por El Mensaje Por Traernos Por Exponernos Muchas Gracias Ahora Señor Te Ruego Que Tú Vayas Con Nosotros De Regreso A Nuestros Hogares Guardándonos De Accidentes De Malas Noticias Dándose Descanso Esta Noche Y Mañana Un Nuevo Día Contigo Padre Tú Dijiste Yo Estaré Con Vosotros Todos Los Días Hasta El Fin Del Mundo Así Que Así Como Has Estado Hasta Hoy Esperamos Nos Lleves Hasta El Fin Gracias En El Nombre De Jesús Este Ha Sido Su Programa Voz De Restauración Si Desea Comunicarse Con Nosotros Escríbanos Al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 O Visita Nuestra Página Web www.elamanecer.org Nos Despedimos Hasta La Próxima Que Dios Te Bendiga